Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero pedir disculpas, pero bueno, por un problema personal, no pude estar presente en la jornada de hoy. Así que vamos a probar esta opción de grabar la presentación y que puedan proyectar las diapositivas. El título de mi presentación es Crip Feeding, una nueva tecnología para aumentar el peso al destete. El contenido de la misma va a ser el siguiente. Vamos a hablar de los factores que afectan el ingreso de un sistema criador, el Crip Feeding como una tecnología para aumentar el peso al destete, en qué consiste el Crip Feeding, cuándo se aplica, qué resultados puedo esperar en terneros y vacas y un mensaje final. Comenzando con los factores que afectan el resultado de un sistema criador, tenemos básicamente tres componentes principales, la carga animal, la preñez y el peso de los terneros al destete, con una fuerte interacción entre ellos. La carga animal tiene que ser tal que permita una adecuada condición corporal de las vacas para que redunde en un alto porcentaje de preñez y a su vez que la producción de leche sea adecuada para un alto peso de los terneros al destete. Obviamente que la carga animal para cada establecimiento va a depender del manejo del campo natural y también de la posibilidad de utilizar mejoramientos de campo, que a través de la condición corporal, 4 en vacas adultas y 4,5 en vacas de primera cría, va a determinar porcentajes de preñez mayores al 80%. En aquellos animales en que la condición corporal es subóptima, se han generado tecnologías a nivel nacional para permitir mejorar ese porcentaje de preñez. En ese sentido, el manejo del amamantamiento, tanto el destete precoz como el destete temporario, permiten aumentar el porcentaje de preñez y en el caso del destete precoz, obviamente va asociada a la suplementación del ternero para tener una tasa de ganancia y un peso al destete similar al de aquellos terneros que permanecen al pie de la madre. Sin embargo, el destete temporario, que es una tecnología muy utilizada por los productores, provoca también reducciones en el peso de los terneros al destete. De 12,5 kilos sí se utiliza la tabrilla por 14 días. Y esto es muy importante, porque es una pérdida que no siempre se considera. Y en 11 de 12 experimentos revisados, encontramos esta reducción de 12,5 kilos. Esto podría resolverse a través de la suplementación del ternero, pero es algo que normalmente no se utiliza en nuestras condiciones. Otro concepto importante es que la preñez no solo importa el porcentaje final de preñez de las vacas, sino cómo se distribuye esa preñez durante el periodo de aparición. En ese sentido, en esta figura tenemos la distribución de la preñez y la aparición en un entorre de 63 días, con el tercio primero, que es la cabeza, el del medio del cuerpo, y el último, la cola de aparición. Si consideramos que esos terneros al pie de la madre van a ganar 600 gramos por día, que es una ganancia alcanzable en la mayoría de las situaciones, tenemos que los terneros que nacen primero en la cabeza de aparición van a pesar 12,6 kilos más que los que nacen primero cuerpo, van a pesar 25 kilos más que los que nacen últimos como cuerpo de aparición, y 38 kilos más que los que nacen últimos como cola de aparición. Y lo que tenemos que tratar de conseguir es que un 70% de esas vacas paran como cabeza de aparición para que sea compatible con altos pesos al destete. O sea que tenemos en cualquier situación lotes de terneros que no son homogéneos, y por lo tanto, si nosotros tomamos acciones en aquellos terneros que son cola de aparición, aplicando tecnologías para aumentar el peso al destete, podemos homogeneizar el lote de terneros. Y el peso al destete es una de las limitantes en nuestros sistemas pastoriles. Y en esta diapositiva tenemos cuál es la producción de forraje en kilos de materia seca por hectárea por día en suelos de basalto, en primavera, verano, otoño e invierno. Podemos ver que el pico de producción de forraje se da en primavera, y en verano los suelos de basalto son muy susceptibles a la sequía, por lo tanto, su producción es muy variable entre años. Y es justamente el periodo de verano el que coincide con el crecimiento exponencial del ternero en el periodo de 2 a 5 meses de vida, y determina los pesos al destete. Los pesos al destete en el Uruguay son bajos, de 165 kilos promedio, con un rango que va de 135 a 215, o sea que, sobre todo, se destaca por una alta variabilidad. Y en el caso de las terneras, además, el peso al destete no solo determina, en el caso de los machos y las terneras de refugio, determina el ingreso del productor, y en las terneras que quedan como reemplazos, eso va a marcar su futuro reproductivo, es decir, la edad en que alcanzan la pubertad y entran como vientres al rodeo de cría. Y el Cripfidino es una tecnología que nos permite aumentar el peso al destete. En esta diapositiva tenemos el peso al destete en el eje de las X, y los litros de leche en el eje de las Y, y podemos observar que, a partir de los 90 kilos de peso, la producción de leche de las vacas cae, y aumentan los requerimientos de esos terneros, porque es el periodo en que crecen más, por lo tanto, se establece un periodo de hambre del ternero, que, si no lo suplimos, es lo que determina los bajos pesos al destete promedio. Ese periodo puede ser suplido con el uso de concentrados, y en ese sentido, el Cripfeeding es una herramienta que puede ayudar a mejorar los pesos, las ganancias y los pesos al destete. ¿En qué consiste el Cripfeeding? El Cripfeeding es una tecnología en la cual se crea un área de suplementación exclusiva para los terneros, con una ración que tenga un alto porcentaje de nutrientes digestibles totales, que tenga un alto porcentaje de proteína, y que sea de buena calidad y palatabilidad. En ese lugar, se recomienda que esté techado, porque si llueve, entonces no perjudica la calidad de la ración, y además que tenga sombra para que sea un atractivo para los terneros. Y además, en un área contigua a la de suplementación de los terneros, se plantea un comedero donde se les subministra sal a las vacas, como forma de atraerlas al área de suplementación, y que cuando vengan, traigan consigo a sus terneros. Esta tecnología, la clave del éxito es enseñar a comer a los terneros, y la fase de acostumbramiento. Para enseñar a comer a los terneros, generalmente los exponemos a la ración, a través de un puñado de ración en la boca, y también en la nariz para que la vuelan, y la forma más sencilla de enseñarlos a comer es con sus madres. Por lo tanto, si yo tengo un grupo de vacas primíparas de baja condición, que requieran de un suplemento para ayudarlas a mejorar su condición, puedo armar un pequeño grupo de vacas y sus terneros, suplementarlas juntas, y después integrar al lote más grande de suplementación, esos animales que ya saben comer, y que están acostumbrados a la rutina, para que entonces todos los demás terneros aprendan a comer. Y lo importante es que durante el primer mes de acostumbramiento, hay que rodear a los animales, y llevarlos a acelerar de suplementación, para que se acostumbren a la misma. ¿Qué resultados puedo esperar aplicando esta tecnología? Nosotros realizamos 7 experimentos en la unidad experimental Glencoe, sobre campo natural en basalto, que fue cerrado 45 días antes de comenzar el experimento. Se utilizaron vacas Jereford, multiparas y primíparas, comparición de primavera, El forraje disponible tenía una disponibilidad variable entre años, de 1.084 a 4.096 kilos de materia seca por hectárea, con una altura que no fue limitante, fue de más de 6 centímetros, excepto la primera situación de 1.084 kilos, que fue un periodo de sequía del verano 2008-2009, con un porcentaje promedio de rango de proteína de 6 a 9%, y de 1,7 a 2,2 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. La asignación de forraje fue calculada en kilos de materia seca por kilos de peso vivo, y para ello se hace un cálculo muy sencillo, se calcula la disponibilidad de forraje del potrero, se determina qué asignación le quiero dar a esos animales en kilos de materia seca por kilo de peso vivo, entonces si yo defino que quiero darle 6 kilos de materia seca por kilo de peso vivo, a la disponibilidad por hectárea la divido por esa asignación, y eso me dan los kilos de animales por hectárea que puedo poner, para que esa asignación sea la adecuada. Lo que hemos utilizado son raciones de 18-21% de proteína cruda, peleteadas, a frechillo de arroz con 15-21% de proteína cruda, este 21% puede parecer muy alto, pero son los resultados que nos dieron del laboratorio de nutrición, y granos secos de destilería con solubles de maíz molido de 23% de proteína cruda digestible. Y esto es un cálculo que se realiza porque como es en el proceso de extracción de los solubles, de los granos de destilería se aplica calor, hay proteína que no queda disponible para los animales y por lo tanto hay que hacer un cálculo para estimar cuánto está disponible. Y la suplementación se realizó por 98 a 126 días. El diseño de los experimentos fue básicamente el siguiente, tenemos los meses del año, mes 8, 9, 10, 11 y 12, hasta el 7, el manejo del campo natural se realiza durante todo el año, como dijimos se reserva antes de iniciar los experimentos que normalmente ocurre a fines de noviembre y principios de diciembre, la aparición en la unidad experimental es de mediados de agosto a mediados de noviembre, las vaquillonas comienzan el entorno un mes antes, el entorno de las vacas adultas comienza el primero de diciembre y se va hasta fines de enero, y lo que tratamos de hacer antes de que comience la aparición es definir los potreros, armar las estructuras, tener en cuenta la sanidad de los terneros, esto es clostridiosis, antiparasitarios y vacunas contra la queratoconjuntivitis y normalmente los experimentos se inician a fin de noviembre hasta el destete definitivo de los terneros cuando además se realiza el diagnóstico de gestación de las vacas. Una de las cosas que queríamos probar y uno de los resultados que obtuvimos es que hay un efecto acumulativo de la asignación de forraje y el creep feeding en el peso al destete de los terneros. Este es el primer resultado. Cuando comenzamos a trabajar en este tema se decía que las situaciones de baja asignación de forraje determinaban una mejor respuesta de los terneros en términos de ganancia, peso vivo y también de eficiencia de conversión. En ese sentido, hicimos durante dos años experimentos con diferente asignación de forraje 3 y 6 kilos de materia seca por kilo de peso vivo y utilizamos una ración peleteada de 21% de proteína cruda. Los resultados se presentan en esta figura donde tenemos la edad en día de los terneros en el eje de las X y el peso vivo de los animales en el eje de las Y tenemos en verde alta asignación con creep feeding en azul baja asignación con creep feeding en rojo alta asignación sin creep feeding y en negro baja asignación sin creep feeding la barra amarilla es el periodo en que se suplementaron a los terneros el primer asterisco a los 107 días marca cuando empezaron a diferenciarse ambos grupos suplementados comparado con los no suplementados y a partir del día 136 empezamos a ver diferencias entre el grupo de alta asignación y baja asignación con creep feeding no hubieron diferencias entre alta y baja asignación en los grupos control pero al final del periodo llegamos en el grupo de alta asignación con creep feeding peso 28 kilos más que el de alta asignación sin creep feeding y el grupo de baja asignación con creep feeding 22 kilos más que el de baja asignación sin creep feeding y la eficiencia de conversión fue de 3,6 en la alta asignación y de 4,5 en la baja asignación o sea que tenemos un efecto acumulativo de la asignación de forraje y el creep feeding en el peso de los terneros básicamente porque los terneros no dejan de consumir leche sino que sustituyen al pasto por el suplemento por lo tanto las situaciones de alta asignación favorecen la producción de leche de las vacas y por lo tanto la ganancia de los terneros es mayor como decíamos entonces el destete temporario es una herramienta muy utilizada pero tenemos suficiente evidencia que prueba que hay 12,5 kilos menos de peso al destete se calcula incluso que son 5 kilos por semana de aplicación de la tablilla que normalmente se aplica por 14 días entonces el segundo resultado es que comprobamos que hay un aumento en las ganancias de peso vivo de los terneros que reciben destete temporario y en este experimento tenemos que las vacas recibieron una asignación de 7 kilos de materia seca por kilo de peso vivo y los terneros una ración de 18% de proteína cruda peleteada tenemos nuevamente la edad en 10 en el eje de las X en el eje de la silla el peso vivo de los animales en verde los animales con creep feeding y sin destete en azul con creep feeding y con destete en negro sin creep feeding y sin destete y en rojo sin creep feeding y con destete la barra amarilla marca el periodo de suplementación y la barra sombreada gris el periodo de destete en el periodo de destete tuvimos 200 gramos de ganancia en los terneros en que se aplicó tablilla y esa ganancia se duplicó cuando los animales recibían creep feeding por supuesto no llegaron a los niveles del grupo control que normalmente en esta categoría y en las condiciones de asignación utilizadas es de 800-900 gramos por día pero si tuvimos este efecto que permitió duplicar la ganancia en este caso a partir de los 159 días empezamos a ver diferencias entre los grupos suplementados versus los no suplementados llegando al final del periodo con 37 kilos más comparando el grupo con creep feeding y sin destete contra el grupo sin creep feeding y sin destete y 39 kilos más comparando el grupo con creep feeding y con destete versus el sin creep feeding y con destete en este experimento tuvimos solamente 5 kilos de diferencia en el peso del destete por el efecto de la tablilla otro resultado que tuvimos fue un impacto positivo con el uso de subproductos con alta concentración de proteína el subproducto utilizado fue granos de destilería secos con solubles de maíz molido con un 23% de proteína cruda digestible la asignación a las vacas fue de 8 kilos de materia seca por kilo de peso vivo y nuevamente tenemos en verde el grupo con creep feeding y sin destete en azul el grupo con creep feeding y con destete en negro el sin creep feeding y sin destete en rojo sin creep feeding y con destete la edad en días de los torneros en el eje de las X el peso vivo en el eje de las Y barra amarilla con creep feeding y barra gris periodo de creep feeding y barra gris periodo de destete encontramos un efecto de la tablilla nuevamente en la ganancia en ese periodo el creep feeding logró duplicarlas de 310 pasamos a 622 de nuevo comparado con el control no llegamos a los mismos niveles que eran de 800 a 900 gramos y empezamos a partir del día 135 a ver un efecto del creep feeding se despegan los torneros con creep feeding y sin destete quedan siempre por abajo los sin creep feeding y con destete y lo que vemos es que el grupo que recibe creep feeding y destete que es el grupo azul logra recuperar aquellos kilos que se perdieron por el efecto de la tablilla en definitiva logramos 15 kilos de diferencia comparando el grupo con creep feeding y con destete versus el sin creep feeding y sin destete y compara sin creep feeding y sin destete perdón y 12 kilos comparando los grupos que recibieron tablilla es decir con creep feeding y con destete el grupo azul y sin creep feeding y con destete el grupo rojo en este cuadro se resumen los coeficientes técnicos generados en 9 años de investigación simplemente presento 5 experimentos porque la utilización de frechillo de arroz en esta categoría en los dos experimentos que realizamos uno controlado y uno de campo arrojaron resultados muy negativos es decir, en el experimento controlado no logramos despegar a los terneros suplementados del resto tuvimos iguales pesos pero en el experimento de campo con un número muy grande de animales tuvimos un efecto negativo de la frechillo de arroz por lo tanto no consideramos que sea una tecnología que pueda ser utilizada que sea un suplemento que pueda ser utilizado asociado a esta tecnología en este experimento tenemos el año como decíamos la edad inicial de los terneros el peso vivo inicial los pesos al destete la ganancia, la asignación de forraje qué suplementos utilizó el consumo y la eficiencia de conversión pero para resumirla presentamos los datos más relevantes tuvimos aumentos de peso vivo utilizando raciones peleteadas de 18 a 21 y granos de destilería seco con solubles de 15 a 37 kilos la ganancia aumentó de 150 a 300 gramos por efecto del creep feeding el consumo de suplementos fue de 0,775 a 1,2 kilos por día y la eficiencia de conversión de 3,6 a 5,8 por cada kilo de suplemento por cada kilo extra de peso vivo o sea que consideramos que son eficiencias muy buenas para esta categoría de animales los resultados económicos de esta alternativa se las va a presentar Fabio Montosi en este caso porque lamentablemente tuvimos también una gran pérdida en la familia del campo otro resultado importante es que hay efectos inconsistentes en peso vivo, condición corporal y eficiencia reproductiva de las vacas tuvimos aumentos de peso vivo y condición corporal inconsistentes porque ocurrió en 3 de 7 experimentos tuvimos una disminución en la producción de leche de las vacas por efecto del creep feeding solamente cuando utilizamos alta asignación y en uno de los 7 experimentos hicimos 2 experimentos con asignación y creep feeding y solamente en uno de ellos encontramos este efecto que fue justamente en el año de la seca importante en que la asignación era realmente limitante y entonces las terneras que tenían creep feeding estimularon menos la producción de leche que las madres porque tenían el suplemento que les permitía mantener sus tasas de ganancia aunque por debajo de las de alta asignación por supuesto tuvimos un aumento en el porcentaje de preñes y un adelanto en el momento de la concepción que fue de 4 a 20 días y de 20% en el porcentaje final de preñes pero también fue de 3 en 3 de 7 experimentos solamente y esto es generalmente asociado a las vacas de primera cría con condición corporal subóptima y eso es lo que les presento en la siguiente diapositiva tenemos la distribución de la preñes en vacas de primera cría con condición corporal subóptima en uno de los experimentos en que vimos resultados tenemos nuevamente la asignación fue de 7 kilos de materia seca por kilo de peso vivo la condición corporal era de 4,1 peso vivo de 418 y eran vacas primi para Hereford el grupo sin creep feeding y con destete está en rojo el con creep feeding y con destete en azul con creep feeding y sin destete en verde y sin creep feeding y sin destete en negro tenemos los días postparto en el eje de las X y la preñes acumulada en el eje de las Y creep feeding es la barra amarilla todo el periodo y la barra gris es el periodo destete temporal entonces podemos ver claramente que los dos grupos con DT que es el rojo y el azul aumentan su concepción como efecto inmediatamente posterior a la tablilla comparado con el grupo verde y el grupo negro que no reciben tablilla y cuando llegamos a los 21 días de Entore tenemos más de un 70% 75% de los animales preñados cuando llegamos al final del periodo de Entore tenemos una mayor preñez 20% superior en los grupos con creep feeding que son el azul y el verde comparados con el rojo y el negro pero como decíamos lamentablemente no hemos podido obtener resultados consistentes en esta variable y también es válido considerar que nunca hicimos la comparación de vacas primíparas versus múltiparas en el mismo experimento y probablemente sea algo que requiere de más investigación Entonces, los efectos del creep feeding no solamente ocurren inmediatamente después de aplicar la estrategia durante e inmediatamente después es decir, en términos de ganancia y peso al destete Yo ahora les presenté cuáles son los efectos de corto plazo del creep feeding es decir, aquellos que ocurren cuando desteto a esa ternera y el impacto que puede tener en la venta y todo lo más se los va a decir Fabio Pero también hay efectos de mediano plazo es decir, esa ternera que recibe creep feeding al pie de la madre tiene un efecto de mediano plazo a esa estrategia que es adelantar la pubertad y aumentar el porcentaje de preñez en su primer servicio su primer entore pero también tiene efectos de más largo plazo y es en la progenie de esa vaca de esa ternera que recibió creep feeding sus terneritos son más chicos tienen menores dimensiones más livianos y tienen menores dimensiones y también hay un impacto en la producción de leche y en el crecimiento de ese ternero hasta los 90 días de edad en que se reduce su tasa de ganancia porque la vaca produce menos leche Toda esta información no fue posible presentarla en esta oportunidad pero sí es importante que sepan que está en la serie técnica 238 creep feeding una tecnología para aumentar el peso al destete que está disponible hoy en la jornada y quienes quieran acceder la van a poder conseguir y entonces como mensaje final les queremos decir que el creep feeding es una tecnología que sola o asociada al destete temporario permite aumentar los pesos al destete de los terneros en forma consistente aún utilizando sus productos de calidad adecuada como es los granos secos de destilería con solubles de maíz con un 23% de proteína cruda digestible sin embargo su efecto en la eficiencia reproductiva de las vacas es inconsistente y parecería estar asociado a la edad de las mismas muchas gracias gracias por ver el video Gracias.